Mucho cuerpo y poca cabeza Ese es el drama, esa es la tragedia de la hija de Herodías El 29 de agosto, nuestra santa iglesia católica recuerda el martirio de uno de los hombres más santos que ha conocido esta tierra Se llamaba, y se llama para la eternidad, Juan Por el oficio que realizó lo llamamos Juan el Bautista Con su predicación y con aquellos bautismos en el río Jordán Este hombre preparó el camino para la predicación y para la obra de Jesús nuestro Señor ¿Cómo y por qué terminó Juan? En las condiciones que nos cuenta el Evangelio de hoy Terminó así, porque Juan estaba convencido De que sólo Dios tiene el primer lugar Y que por consiguiente todos, no importa cómo se llamen No importa qué cargo tengan Todos, todos, estamos bajo el reinado de Dios Dios es el Rey Y si vamos a proclamar a Dios como Rey Eso no es sólo metáfora Esa no es sólo palabra bonita Si Él es el Rey, nosotros somos los súbditos De modo que los que se llaman Reyes en esta tierra O los que se llaman Presidentes, Diputados, Señoríos O Señorías, Jefes No importa el nombre que tenga tu cargo No importa la cantidad de gente Que doble respetuosamente el cuello y la cintura delante de ti No importa cuántos te aplaudan No importa eso No importa También tú estás sometido al Rey Juan aplicó ese principio Dios es el Rey Es que la predicación del Reino de Dios No empieza Cuando Cristo Abre su boca y dice El Reino de Dios está cerca En cierto sentido la predicación del Reino ya empieza con Juan Porque la manera de denunciar el pecado a Juan No es otra cosa sino decir Que frente a Dios Todos somos súbditos Y que Dios y solamente Dios es el que reina Por eso Juan le denuncia el pecado a Herodes Herodes estaba viviendo con Herodías Que no era su esposa Sino que era la esposa de su hermano O sea estaba viviendo con la cuñada Se había casado con la cuñada Estaba en adulterio Y puede ser muy Herodes Y puede tener mucho poder Y puede tener una capacidad de tortura enorme Y puede tener los calabozos más terroríficos Que te puedas imaginar Todo eso puede ser cierto Pero Dios es Dios Así se puede resumir el mensaje de Juan Así como se recuerda Que el lema Del santo arcángel Miguel es Quien como Dios Así también Para Juan Bautista El lema podría ser Solo Dios es Dios Y por eso está encarcelado Y por eso Herodías detesta a Juan Y por eso quiere eliminarlo Y por eso Herodías utiliza Como una pieza Sin cabeza Una pieza que tiene puro cuerpo Utiliza a su hija A su propia hija Esa muchacha Está decapitada Juan murió Porque le cortaron la cabeza Pero esa muchacha Vivía sin cabeza Vivía decapitada Era puro cuerpo Ella no tenía cabeza Ella no sabía Donde está el bien Ni donde está el mal Ella no sabía Lo que vale la vida O lo que cuesta la muerte Ella no sabía A quien estaba Llevando Hasta la muerte Con su estúpido Y trivial deseo Ella no lo sabía Y esa mujer Esa mujerzuela Esa mujercita Y mujerzuela Decapitada Porque era solo cuerpo Y no cabeza Esa Fue el último instrumento Del poder de las tinieblas Para sacar de esta tierra Juan Bautista Pero el testimonio De Juan no muere Y esa manera De presentar a Dios Como verdadero Dios No muere Solamente pidamos al Señor Que nosotros no vivamos Decapitados Pidamos al Señor Que nosotros Podamos reconocer El reinado Del único Que merece ese título De rey Y podamos ser fieles A su palabra Como fue Juan Hasta el final Que nosotros no vivamos Que nosotros no vivamos